en un momento dedicado a corazones solitarios. La cantante se lo dijo a los productores, se lo dijo a los productores, que hoy, ¿hoy qué va a pasar a nivel emocional? Hoy lo que va a pasar es que la señorita Nadia Robinsky va a salir de aquí enamorada, el señor Carlos Otero va a llorar, y tú, mi chino, vas a tener que darte una ducha porque no vas a poder dormir. Zapanda, 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 zapanda. ¡Vamos! Un tema de Roberto Carlos. Dale, preciosa, venga. ¿Qué será de ti? Necesito saber de tu vida alguien que me cuente más sobre tus días amaneció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida motivo de una paz que no se olvida no sé si gusto más de ti o más de mí ven que esta sed de amarte me hace bien yo quiero amanecer contigo amor que necesito para estar feliz que necesito para estar feliz que el tiempo corre y nos separa la vida nos está dejando atrás yo necesito saber yo necesito saber que será que será de ti ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cada día estoy más enamorado! ¡Oye! ¡Ya que sí! ¡Mira dónde está aquí! ¡Chino como lloro! Ote es dedicado a corazones solitarios por eso quiero que sigas estrujando y que sigas llevando a Nadia a la pareja deseada Nadia y a Ote también al amor que tanto anhela ¡Claro! ¡Estás como más mala con ese pelo! ¡Claro! ¡Estoy morocha! ¡Claro! un ser azul de tu ser que no me alumbra ya hoy quiero saborear mi dolor no pido compasión ni piedad la historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Que son todos que soy Que siempre estoy hablando de ti Oye, mira No sabes que pensando en tu amor En tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir A vivir Ya me consiguió Ya me consiguió Ya me consiguió Ya me consiguió